Reina, ¿cómo puedo sustituir la leche materna para un bebé de un año? La verdad, no hay forma de sustituirla. O sea, la leche materna es gloriosa, es sublime, el mejor alimento en el universo. Si ya de plano no puede dar leche materna a la mamá, por el motivo que sea... Pero primero hay que atender a la mamá, ¿no? O sea, no sabemos el motivo por el que ya no tiene leche la mamá, que se da en muchos casos. Pero lo que hacemos aquí en Herbol es atender a la mamá para que tenga leche y de buena calidad. Entonces ese es el primer paso, ¿no? Atender a la mamá, darle un tratamiento, leche que consume mucha uva, mucha manzana, muchos dátiles. Que se hidrate muy bien. El alfabiotismo le serviría muchísimo a la mamá. También la acupuntura sirve, aunque nosotros nos dedicamos a eso. Alejandro, tú eres acupunturista profesional. Sí, sí, sí. Sí, claro. Hay plantas para que tenga leche. La de... se me fue ahorita el nombre. Hinojo. Hinojo. Ah, mira, gracias. Sí. ¿Le podrías dar como un sustituto, vamos a llamarlo así? Lechadas de almendra, lechadas de arroz, lechadas de nuez, de amaranto, de cacahuate. Pero lo mejor siempre es la leche materna. Conocí a alguien que no le quiso dar leche materna a su bebé en algún momento. ¿Por qué? Por irse a la playa a tomar alcohol. No llevó al bebé, ¿eh? Lo dejó ahí con la abuela. Ella se fue. Yo no entiendo para qué alguien tiene un bebé si se quiere a la playa de fiesta, cuando el bebé tiene dos, tres meses de edad. No es momento para irse de parranda a la fiesta. Y mejor que no tenga hijos, que siga de parranda y ya. Ese es mi punto de vista. En fin, me dejó de hablar. ¿Cómo la ven? A mí no me importa. A mí no me importa que me deje de hablar. Yo siempre voy a defender a los niños. Más que a los adultos. Porque el adulto ya se puede defender solo. Ya es bronca de él. Si él decidió tomar refresco negro, fumar y se enfermó, ya es un problema. A mí eso es irrelevante. Pero al niño siempre lo voy a defender yo. Yo. Pero ya, bueno. Fíjense, en la mayoría de los casos, yo creo que es una excepción terrible. Pero así está la gente hoy en día. No quieren atender a sus hijos. Prefieren irse de parranda a chupar. Así le dice de la gente. Miren, yo no digo que no se vayan. Está bien, diviértanse. Pero entonces no tengan hijos. Sí. O al menos, en los primeros años de vida, dos, tres años al menos. Oigan, dedíquenle con fervor a los bebés. Sí, 24 horas al día hay que dedicarle a un bebé. Depende de qué hijos quieran. Si quieren un hijo alcohólico. Si quieren un hijo que fuma. Entonces ustedes váyanse de parranda y el hijo. Nunca va a ser atendido. Está bien. Si quieren un hijo drogadicto, lo pueden lograr. Si quieren un hijo saludable, exitoso. Bueno, pues cuesta. Y se me viene a la mente algo que acabo de leer relacionado a lo que estás comentando. Que muchos padres, con un poco más de conciencia de lo que me estás comentando, muchos padres están dispuestos a dar la vida por sus hijos. Pero, ¿cuántos de estos padres están dispuestos a vivir la vida por sus hijos? Es decir, ¿cuántos están dispuestos a dejar de fumar, a dejar de tomar alcohol, a cambiar sus hábitos alimenticios? ¿Cuántos están dispuestos a hacer deporte? Y con eso le dan un ejemplo a sus hijos, porque es la mejor manera de educar a un hijo. Con el ejemplo. Sí. Yo tenía un amigo, fíjate, cuando entrenaba taekwondo, nosotros salíamos mucho a todo el país. Bueno, también salíamos a Estados Unidos, ¿verdad? Pero desde allá se comunicaba un amigo con su papá a México. Pero el hijo se ponía borracho, pero le hablaba al papá y el papá también borracho. Y dije, ching, pues ahí cómo. ¿Cómo va a cambiar este niño, mi compañero, si el papá también está borracho? Con ese ejemplo, no, no, es imposible. Además, un atleta que está muy sumergido en el alcohol, normalmente no tiene éxito. Está muy difícil. ¿Tú crees, de veras tú crees que un individuo como, un gran, gran deportista, ¿tú crees que Michael Jordan se ponía borracho antes de la final de la NBA? ¿Tú de veras crees que se ponía hasta atrás después? No. No creo. Es de una disciplina. Claro. Pero, ¿tú crees que Mohamed Ali, estos grandes, hombre, pelea? ¿A poco crees que Pelé antes se ponía hasta atrás? Vamos a jugar ahora en el Mundial, ¿qué fue? ¿86, no? ¿80? No, 70. Pelé en el 70. Y fue Maradona, ¿verdad? En el 86, sí. Bueno. Bueno, Maradona sí se echaba, este... Pero cocaína. No alcohol. Es que es diferente. Digo, no estoy recomendando ninguna droga, pero la cocaína sí te pone más alerta. Eso hay que decirlo. Pero también ya se murió este compañero. Sí. O sea, si quieren tener unos hijos sanos, ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar. Y eso es difícil. Mejor hacer ejercicio, dejar de comer cosas fritas, chucherías, feitangas, pastelitos, refrescos. Y no digo que al 100%, pero así como una excepción, está bien. Sí. Pero no todos los días. Bien. Sigamos con preguntas, está muy interesante. Lotti, buenas tardes. Desde Bolivia, Santa Cruz. Saludos. Ay, desde hasta Bolivia. Que por allá tienen mejores papas que nosotros. Es que viene de allá la papa. Saludos a toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica tiene que unirse. Todos nos tenemos que unir. Somos hermanos, hombre. Mismo idioma. Muchas tradiciones somos igual. Todos tenemos que unirnos desde México, desde Tijuana hasta la Patagonia. Tenemos que hacernos equipo. María Isabel, buenas tardes. ¿Qué me recomienda para las varices? El té de castaño de Indias es lo mejor que existe en el planeta. De veras, de verdad. El té sanguinaria también es bueno. Hacer ejercicio. La parte emocional de las varices es que el paciente se siente cansado. Saludos. Jorge Luis Altape nos está viendo. Le mandamos un abrazo. Él seguido nos escribe. Julieta Santiago, saludos desde Cancún. Pállate con agua fría, ¿eh? Julieta. Pero allá qué. Saludos. Ni hay agua fría. Ah, pero si están en la playa, que no va a haber agua fría, yo creo que ni en diciembre. De todas maneras, el meterse al agua del mar es súper sano. Ahí sí, aprovecha, Julieta. Métete al agua, al mar y te cicatriza las heridas, pero con el sol te ayuda muchísimo el estar en contacto con el mar. Muchas gracias por vernos. Comenten si ustedes quieren saber sobre algún tema en específico. Si quieren hacernos una pregunta, con muchísimo gusto les vamos a estar contestando. Denle like a este video y por favor, compártanlo con mucha gente para que podamos ser más los que empecemos a cuidarnos y a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Denle la campanita para que se suscriban y que YouTube les pueda avisar cada vez que nosotros subamos un nuevo video.